Música Muy buenas, community workos en la cadera de un sub nuevo deck profile Hoy día estamos con un deck profile de un deck que ustedes saben que me encanta Estamos hablando de lo que es el deck Magician Pendulum Y sin más chachar y preámbulo pasemos a la mesa a ver este video Y muy bien chicos, ya en la mesa vamos a pasar con este deck profile de deck Magician Pero con un poco de tips, no es como muy carito que diga Bueno, es caro porque es Magician, pero porque es metal, ¿comprenden? Partimos con los monstruos, jugamos triple Winston Ice Winston Ice es uno de los monstruos más broken porque es cualquier escala Gracias a su efecto de péndulo, si controlas otro Magician, vas a poder reemplazarlo con cualquier Magician de tu mazo Lo cual es extremadamente bueno porque eso es destrucción y combina muy bien con lo que es Astro Grazor Es un monstruo extremadamente bueno y tienes que jugarle a 3, lo mismo que todos los Magician que les voy a mostrar actualmente Que es Double Iris Magician que básicamente es una escala 8, es tu permanente escala 8 con Black Fang Y busca las magias y las trampas Pendulum Graf cuando es destruido Ahora, también jugamos lo que es Triple Purple Poison En este les explico los dos efectos, el primero es que cuando es destruido, destruye cartas boca arriba Lo cual es extremadamente bueno porque vas a destruir cartas del oponente Ahora, el segundo efecto, el de la escala, es que puedes seleccionar un monstruo hechicero de oscuridad Para que gane 1200 pero durante la batalla O sea, hasta el final te da más test pero este efecto se activa durante la batalla Y lo destruyes después de eso, o sea, vas a dar el bono, pum, destruyo, pa, te destruyo una Es extremadamente bueno por Purple Poison, ok Y una de las Magician que más amo, la Loli de todas, es Harmonizing Harmonizing es la que nos da el combo para entrar a Omega, para entrar a todo lo que es el mazo Es tan buena que no puede tirarse del extra deck, así de buena es esta carta Y si la juegas a dos es porque no te conseguiste a la tercera, ok Vamos a pasar también con el doble Blackfang No me gusta jugar a tres, siento que no es tan necesario jugar a tres ya que solo revive Y muy pocas veces llegas al punto de tener las cartas en tu cementerio Pero en el juego tardío tener dos es bueno, es una situación muy buena Además que su efecto es hacer la mitad del efecto de Rebellion Que es solo partir de ataque al oponente a la mitad Jugamos un Off-Dragon Magician porque la verdad el efecto es buenísimo Pero el nivel no apaña, solamente por eso Y además es viento, huevón ¿Qué les pasa? ¿Por qué les hicieron viento? Bueno, whatever Jugamos Triple Joker para buscar todos los Magician y el Sorcerer, ok Porque jugamos Doble Sorcerer Básicamente lo jugamos para destruir Double Iris Buscar la trampa y agregar al Joker para el siguiente turno Es por eso que lo jugamos, más que nada es por eso la situación Puedes jugar un Sorcerer, puedes jugar dos Ella es cosa tuya, me gusta jugar dos Porque a veces el Joker no me gusta que busque Sorcerer Jugamos lo que es Doble Astrograph Sorcerer Este monstruo es extremadamente bueno Y en el Mirror Match es una chulada de cartas Es un monstruo buenísimo que hace de todo Nos ayuda a tener juego Y cuando llegue el Link Metalfus este monstruo va a ser el MVP El MVP Jugamos un Maxi porque es la única Hunter que tengo disponible Que se juega en el meta Y ahora con la... bueno tendrían que ser tres Ogras Y tres H y dos Ogras Pero como no las tengo vamos a jugar combo Vamos a jugar Triple Dragon Pulse Y vamos a poner Doble Conejo Rescatador ¿Por qué jugamos esto? Es por el mero hecho de que queremos entrar a un Link fácil Para ya tener dos monstruos para que la Harmonizing haga Omega Y este haga Time Star o haga Tapir Básicamente para hacer un turno uno mucho más asequible ¿Ok? Solo por eso es para entrar a mi Surradiant Ya que mi Surradiant igual es un monstruo mil nueve que pega bastante Pasando con los hechizos Jugamos Triple Dollys Alliance Porque busca Pendulum Double Iris a Magician Porque se trata de un Pendulum Dragon Busca lo que es Star Pendulum Graf También Pendulum Graf Y busca obviamente nuestra única Pendulum Cal Muchos me preguntan por qué juego una Y por qué las listas Pendulum juegan una Siendo que es tan buena Y esta es demasiado buena Pasa que interrumpe mucho con la mecánica de los nuevos Magician Los cosplay Magician como le dicen muchos Y también es que si se va de H Es un menos dos automáticamente para ti No como esta que no es un menos dos Es solo perder una carta ¿Ya? Jugamos doble cuadrina Es porque en Mirror Match no estás presente Y les recomiendo jugar la tercera de Sidewalk Jugamos doble Tifón Porque no tengo tres Cosmics Entonces no iba a poner uno y uno La idea es que sean doble Cosmic ¿Ok? ¿Saben? Doble Pod of Desires El hecho es que esta carta Tiene que ir Aunque tengas la tendencia A poder remover todo tu combo El mazo tiene un plate set de cartas Extremadamente usables O sea Triple Harmonizing Triple Purple Triple Dove Iris Triple Wizard of Ice Tenemos lo que es Triple Joker Triple Alliance Entonces como que se van a remover Esas cartas por tendencia Uno Star Pendulum Graf No es tan buena La verdad no hay mucho hechizo Que afecta a los spellcasters Y en la escala no tiene sentido Es solamente la Anti-Ogra Es como la Anti-Ogra Un Ragex para limpiar campo Contra Spiral Si no te tiran la Eep Es muy buena para sacarte los Firewalls Y si no te tiran el Tigre También es muy buena para sacarte El campo Excepto el Slipper Ahí si te tiran Tigre Y te esta carta es un Star Wars Jugamos en las trampas Doble Time Pendulum Graf Esta carta es extremadamente buena Es una carta que no tiene sentido Destruir cualquier carta Destruyendo un Magician Pasando con el Extra Deck Pasando primero con los Exits Jugamos lo que es Doble Time Star Doble Time Star Porque Sé que jugaba uno Durante el Regional Porque no tenía el segundo Y porque nunca le vi la necesidad Pero ahora que juego dos Puedo tirar el primero Hacia la de Porque si No importa Se me lo destruye No tengo que andar haciendo malabares Eso es un monstruo buenísimo Además que hace que La Time Pendulum Graf Haga el segundo efecto Que el segundo efecto es mandar Porque si no se destruyen las dos cartas Puedes mandar una en el campo Pobre Jugamos un Trappeset Magician Digo Perfombamos el Trappeset Magician Por el hecho de que Este monstruo Gane seguro contra Trickstar Si te quieren quemar los puntos de vida Esta carta Cotecas Con lo que es Ignister No Es una chulada de cartas O sea ¿Cómo vas a poner Ignister y Trappeset al mismo tiempo? Con mi Surradiant Con mi Surradiant ¿Ya? Con Butopia Para sacarse a Boss Monsters Básicamente Jugamos un Tornadito Porque generalmente Tú quieres tener Tornado O Tapir Turno 1 Depende del mazo Jugamos un Super King Dark Rebellion Porque es Este monstruo Es de casa Es demasiado bueno Y jugamos un Tapir Bueno no me lo he conseguido Porque no he ido a la tienda Por el trabajo Pero Tapir Es una carta Extremadamente buena Que si lo dejas en defensa Dos turnos Puedes ganar el duelo Rápidamente ¿Ok? Las fusiones Juego un Super King Dragon Starving Venom Es buenísimo el monstruo Es situacional Y lo queremos para situaciones específicas En las Synchros Jugamos un Ignister Porque este monstruo Gana casi solo En el Mirror Match Un Super King Clear Wind Porque hace Ragex Cuando cae Un Belce Porque es Una carta segura Para tirar contra tu Draco Es un monstruo Que es muy difícil Que se lo quiten Jugamos un Crimson Blader También Para ganarle a True Draco O si te bajan un monstruo Y pasa el Crimson Blader O contra Inferno Y contra VCs Muy bueno Jugamos un Omega Que lo presté para el regional Y no lo he ido a buscar Perdónenme Pero tenía que tener Grabado este video Un Omega Porque Omega es buenísimo Incluso podrían Sacar este monstruo Y poner el segundo Si pueden poner el segundo Ya Cosa suya Pero con un Omega Bastizo ¿Ya? Y por último Jugamos un Misuradiant Por el hecho del Rabbit El Rabbit Como sabemos Va a entrar a esos dos Ahora En el momento Que llega TSG El Link Metalfo Sacan a este monstruo Y ponen el Link Metalfo Pero a mi son Riden igual Ese monstruo es súper bueno Y además Como tú congeas Para hacer el Tapir Y el Omega No los tengo El Omega Haces primero Obviamente el Omega Sacas Y el Tapir Y este monstruo No se ha cambiado A defensa Así que va a ser Un monstruo Que tienen que pasar De mis nueve Si es que llegan A sacarse el Tapir Y poder pegar ¿Ok? Y muy bien chicos Hasta aquí Llega este Link Profile Ojalá les haya gustado Como vieron No llegan muchas hantras Porque lamentablemente Dark Horse Es un pobre ton de mierda Pero ojalá les haya gustado Esta versión Un poquito más Más combo Y un poquito Como más preparativa Para lo que viene En el futuro Con lo que es El Metal Force Link Ojalá les haya gustado Mucho este video Recuerden comentar Y suscribirse Y denle like A este video Por favor chicos Recuerden que también Vamos a subir un video Vipers Gaming Para los amantes De Duel Links Y los que quieren pasar Esta Copa Caiba De una forma más rápida Y placente Así que eso ha sido todo Adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.